Gracias a todos por venir, también a los medios de comunicación. Hoy cerramos el círculo de la formación de los equipos de la Consejería de Industria, Empleo y Comercio. Lo cerramos no con cualquier persona, sino con una persona magnífica, que pone la guinda a este pastel que va a sembrar y a marcar el camino para la reindustrialización de Castilla y León. Don Oscar Villanueva es una persona brillante, de las que hacen brillar a los demás. No solo él va a hacer una magnífica tarea, sino que va a sacar lo mejor de todos los directores generales, de todos los jefes de servicio y de todos los funcionarios que trabajen con él. Lo sé, no porque alguien me lo ha dicho, sino porque lo conozco desde hace muchos años y sé su nivel de formación, sus valores y sus principios. Gracias, querido amigo, por haber asumido el reto y la valentía de aceptar ser el viceconsejero de Dinamización Industrial y Laboral. Don Oscar es ingeniero de caminos, canales y puertos, con especialidad, si no me equivoco, en cimientos y estructuras. Debes saber, Oscar, que tienes como reto construir los cimientos y la estructura del potente resurgir, como dice el himno de nuestra querida ciudad de Burgos, el potente resurgir de la industria de Castilla y León. Este es solo el comienzo, pero vamos a poner todo lo que esté en nuestra mano para que la industria de Castilla y León vuelva a brillar y vuelva a resurgir como antaño, conquistando nuevos retos y sentando las bases de la industria del futuro. Oscar tiene formación en multitud de áreas. Ha hecho máster en dirección de empresas, ha asumido la dirección de empresas a nivel nacional, ha asesorado a entidades públicas y a consultoras y organismos de todo tipo en proyectos de estrategia empresarial, en proyectos europeos e incluso, algo que es del todo llamativo por su nivel de capacidad, es experto en algoritmos que ayudan a tomar decisiones conforme a datos y también para automatizar la toma de decisiones. Oscar, tus retos son múltiples, pero me gustaría resumirlos en tres. Debes hacer que el diálogo social funcione sin necesidad de que esté ultrasubvencionado. Ahí tendrás a tu lado a Mariano, que conoce muy bien el funcionamiento del diálogo social y ese es un reto que estoy conseguido, que juntos vais a conseguir. Tiene, además, el reto de coordinar una labor muy importante que ahora está en la máxima actualidad, que es la búsqueda de soluciones a las crisis empresariales que tengan las empresas de Castilla y León, que tendrán su origen en varios motivos. Algunos, la crisis internacional derivada de la invasión de Ucrania por parte de Rusia, pero también los nefastos efectos de las decisiones que adopta el Gobierno central. Y, por último, y no menos importante, debes acompañar a Mariano en su tarea de Gobierno y estoy convencido de que todas las piezas de este puzzle van a funcionar a la perfección. Por un lado, Mariano, con su conocimiento exhaustivo y su gran experiencia dentro de la Administración y, por otro lado, tú, con tu empuje y tu energía que traes de tu experiencia durante 30 años en el sector privado. Muchas gracias a todos, no solo a ti, sino al resto de tu equipo, por vuestra valentía, por vuestra generosidad, por vuestro patriotismo y por hacer que esta primera experiencia de Gobierno y coalición sea en el espejo en el que se mirarán próximamente muchos otros para conseguir el cambio real que necesita España. Muchas gracias. 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 Gracias.